Empanadas y tequeños en el juego del Miami Heat, ¿a cuánto? A diez, son muy ricas. ¿Y dónde están las empanadas? Son ricas, son deliciosas. ¿De dónde son? No sé. No sabes, pero son empanadas. ¿Y dónde eres tú? De Colombia. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. ¿Primera vez que trabajas aquí en American Airlines? No, ya llevo como un mes trabajando acá. ¿Y siempre vende tequeños y empanadas? Sí. Dime la verdad, ¿a los americanos les gusta eso? Sí. ¿Lo comen mucho? ¿Me prefieres tequeños o empanadas? Ajá, ¿a qué prefieres tú, tequeños o empanadas? Empanadas, las empanadas son más ricas. ¿Por qué? No sé, son más ricas, saben más ricos. ¿Y tequeños no? Los tequeños también saben deliciosos, pero son más ricas las empanadas. ¿Tú has probado tequeños venezolanos? No. Por eso es que le gustan más las empanadas, porque no has probado tequeños venezolanos. ¿Cuál es tu nombre? Juanita. 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 Juanita, ¿qué? María. Qué mentira, sí que es Juanita María. Es Juana María, es Juana María. Juana María, ¿qué? No, Vanegas. 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 Pero me gusta más Juanita. Juanita te gusta más. Ok, bueno, un placer Juanita, gracias. Gracias, hasta luego. ¡Vamos a ver, dale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, dale! Gracias.